China es uno de los principales emisores de CO2 del mundo junto con los Estados Unidos. Su rápido desarrollo económico está generando que la contaminación en ese país sea un grave problema. Pero además los niveles de contaminación del aire muchas veces se sitúan hasta 500 veces por encima de lo considerado peligroso por la Organización Mundial de la Salud. Y aunque han hecho grandes esfuerzos para controlar esto, la naturaleza también influye. Una niebla espesa amarillenta se apoderó de Pekín. La capital china se vio sumida el lunes en la mayor tormenta de arena de los últimos 10 años, que motivó la cancelación de 350 vuelos y agravó todavía más los problemas de contaminación. El ayuntamiento de Pekín, una ciudad de más de 20 millones de habitantes, suspendió todas las actividades deportivas en el exterior en los centros escolares y aconsejó a las personas que padezcan problemas respiratorios que no salgan de casa. No obstante, la mayoría de los habitantes acudieron a trabajar el lunes, con la cabeza bien tapada y algunos incluso con gafas protectoras o redesillas. Tengo la sensación de que cada respiración me traerá problemas pulmonares. Las tormentas de arena procedentes del cercano desierto de Gobi son frecuentes en la primavera boreal en el norte de China, pero los pequineses no habían constatado un cielo tan cargado en mucho tiempo. En los últimos años han escaseado los episodios de contaminación extrema en la capital china, pues el combate contra esta problemática se ha convertido en un importante desafío en el país, que quiere alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2060.